Yo estuve empadronando a los vecinos para que puedan votar y les fui más o menos explicando y mostrando qué es lo que queríamos hacer nosotros en el barrio. ¿Cuáles son esas ideas? Y hay muchísimas, pero bueno, una de las principales es arreglar el centro vecinal, el tema de cañería para los baños, arreglar porque hay mucha humedad, se cae mucho el revoque, entonces arreglarlo, volverlo a pintar, volverlo a acomodar, que esté en condiciones. Bien, ¿por qué se generó esta división en su momento aquí en el centro vecinal, en el barrio? La verdad que no sabría decirte, yo pienso que por ahí, a ver, es mi forma de pensar, el barrio siempre estuvo dividido, siempre. Y por ahí la gente ayuda, no ayuda, entonces no nos podemos poner de acuerdo a lo mejor entre ambas listas como para decir, bueno, nos unimos y hacemos algo por el barrio. Pero yo supongo, si gana la otra lista, yo voy a estar dispuesta a ayudar en lo que sea y yo supongo que también, si gano yo, la otra lista también va a estar para ayudarme. Porque como te digo, yo soy nueva en esto, si bien trabajé hace muchos años que vengo trabajando en el centro vecinal, es nuevo para mí esto de ser presidenta, de tener otro tipo de responsabilidad, pero supongo que lo voy a lograr. Yo quiero demostrarle a los vecinos que sí puedo. Mi idea al principio era buscar, hacer una lista solamente de mujeres. Después me puse a ver que por ahí, si bien las mujeres podemos hacer el trabajo de los hombres, por ahí se me va a complicar un poco. Entonces, yo en mi lista armé hombres y mujeres, pero que decir, bueno, hay un plomero, hay un albañil, como para no salir a pagar a un tercero para hacer las cosas del salón. Nos juntamos un fin de semana y decir, bueno, entre nosotros lo hacemos. Bien, mano de obra. Claro, la mano de obra, para no tener que salir a pagar, está carísimo, entonces hacer entre nosotros. Como verás, el barrio Sucre está directamente bastante abandonado, pero no es de ahora, es de siempre. Entonces, decir, bueno, entre nosotros, ¿por qué no armar una cooperativa de trabajo? Ir acomodándolo, limpiándolo, el tema de las luces, el tema de las lomas. Esta es la calle principal, la Soler, y yo necesito que haya lomas porque hay chicos jugando, entonces por ahí cuando cruzan, ese es siempre el miedo de que pase algo. Entonces, esas son una de las... Y los vecinos, bueno, eso, simplemente eso, más seguridad, más iluminación, más limpieza, tenemos muchas ideas, y todas ideas lógicas y lindas, o sea, para el barrio.